Música 5, 4, 3, 2, 1 ¡Salido! ¡Aplausos! ¡Aplausos aquí en la salida! ¡Va a decidir que hable el camino de clase dedicado a mucha profesión! ¡En marcha ya! ¡En primer cajón! ¡En marcha! ¡En marcha! ¡Aplausos! 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 ¡Pάνus esté arriba! ¡Pral Sara, al contrario! ¡Pepala, izquierda! ¡Pensado, ¿no? ¡Aplausos! ¡Pensado! ¡Pensado! ¡Gracias! ¡Pensado! ¡ juego! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.